¡Joder! pesa, pesa no sé qué ahí, el patito Juan y quién está aquí el campeón de las noladas el que las coja éste es un crack algún día mire con él a ver si me enseñes el suerte el suerte el suerte es una tres nores vamos a por ello bueno aquí tenemos a María por que fomos compartir la jornada de hoy José María hoy no cojo nada porque voy a grabar cuando cojo la cámara no cojo nada aquí está José María, él lo va a coger todo hoy vamos a grabarle el vídeo a él estamos apañados ahí está el tío entonces hoy qué José María que vamos a coger hoy una aventurera vaya aventazo que hace hoy allí las banderas de hierro ahí no nos hace un coquete no va a cogera no va a cogera me dicen los amigos cuando los veo bueno os dejo ahí un par de capturas buenas del Patos Van aquí de Zamora yo creo que cuatro señores del Patos Van el que la sigue la consigue mira que aparatos esta tiene cuatro kilos por lo menos si esta no tiene cuatro y medio tampoco hostia que bicho que bicho señores que bicho que bicho arraco otra nada ruame hace dos días cogí una con cuatro kilos doscientos ochenta y hoy si no tienes cuatro doscientos ochenta tienes cuatro también mira ahí la tienes Álvaro mi padre me cago un diez qué bonita Zamora qué bonita qué bonita Buenos días, no habéis dicho nada. Llevo ya bastantes días, me salí a pescar y me he metido con el ansia viva y me he saludado. Bueno, estamos bien rotas. Aquí he acompañado de José María y Zamora y otro hombre más que hemos venido aquí a echar rodillo. Así que no me he enrollado mucho y así que lo que voy a hacer es curricar y un poco más. Un poquito de lliquillo. Unas pajareras, un poquito más de fondo. El viento del norte es fuerte. Está mirando bastante fuerte. La pista está en un temporal también, ya mismo. Así que... Ahí... El día nos pinta muy bueno, así que... Vamos a disfrutar a lo que podamos y ya está. Está mirando este fondo. Vamos a usar la hoja. Hay unos huele ahí. Aquí tengo un pecho, vengo. Pigada. Aquí tengo. Ay, tengo viento. Pigada. Tengo un pecho. Aquí tengo viento. Un pozo. Me業. Llevo. Fue. Tengo el cajón. Waja. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Tengo otro! ¡Oh! ¡Bien! ¡No te grabas! ¡Tira más! ¡Ready! ¡Tira! ¡Bien! 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 ¡Régate con fijo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Yo no miraba, digo que raro No tiran ni nada y es una baila Otra baita Y ahora lleva para el agua Es que se tiene muy buena, me la voy a llevar Una de los triples y un poco triples Y ahí está conmigo Y ahí está conmigo Ahí se me recono Si va la vista Aquí parece que te cae Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, ya.. Venga, venga Venga, ven Venga, en audience Venga Venga ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a buscar un molillo que hay aquí de Baila, a ver si damos con el revés. A ver si damos con el revés. Sí, sí, están por aquí. Ya tengo otra picada aquí. Aquí hay otra Baila. Porque viene por arriba del agua, es otra Baila. Así es buena. Ahí está buena. Ahí viene la tía. Ahí viene. Ahí viene la tía. No me escapa. Otra Baila buena. Otra Baila buena, o sea María. Vamos a probar esta Baila, por aquí. A tope. Están aquí las Bailas. Las Bailas asesinas. Dicen que Pajarera. Buena Pajarera, eh. Ahí está José María, que también está cogiendo sus Bailas y sus cositas. Si, ahí se ve. Esto es muy bien. No es más. Otra. Otra Baila. Otra Pícara. Otra Pícara. miren ahi vamos a ver como esta girando eh, no quiere subir será una jurela, porque esta no ha subido, esta es como una jurela me quiere meter debajo el calle, esta lista eh esta lista, que leona vaya a cacharro si hasta baila el nivel pro ya eh dios se maria vaya a bailar que acabo de coger tío es campeona esta es esquilera esta es la buena, esta es la buena esta es la barra club o que, me hago una muestra esta es la barra esta es la barra ahora cantais toco como esta eh wow esta es la barra esta es buenisima preciosa tío esta me la voy a comer vamos me la voy a comer como una campeona se maria el SPM que tengo yo, al que siempre pongo el SPM que nunca falla señores cuando las cosas funcionan y los días tan malos como hoy pues que te sacan te sacan de del bolo eh unas pocas yo voy a dar otra vuertecita por aquí porque es que están entrando aquí entre estas dos marcas que tengo aquí están entrando perdonad por el zoo porque sé que está pegando el zoo de frente pero es que me he conectado porque mira la pajarera que se ha formado otra vez allí espectacular allí enfrente tenemos como menos 50 pájaros a ver si llegamos antes de que se vaya las bailas que no paran de moverse rápidamente de un lado a otro y pero allí viene entonces a ver vamos a ver si con suerte trincamos alguna ahí no por lo menos estamos distrayendo la tontería jajaja jajaja mira ayyyy se ha asortado el hay zaputa picado y se ha asortado jajaja 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 ahora, ahora sí, está buena ahí lo tenemos bueno, no, no, no ¡Suscríbete! 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 la otra pasada guapa, a ver que pasa, mucho viento, mucho, mucho, mucho viento, a ver si tenemos otra picadilla, a ver si se mueven por aquí, aquí marca otro bolito, parece que pescado, picada pero no, hay otra picada, están ahí, no engancha tío, ahora, ahora engancha, ahora, ha tenido dos veces picadas, está buena, ahora, ahora engancha, ahora, ahora, joder, ha ido detrás varias veces, he notado las picadas en la mano, es que es impresionante aguantar a la cañita en la mano, porque es que he notado todas las picaditas, esta baila tiene buena pinta también, vamos a ver, eh, 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 dónde viene, ahí viene, ahí está, guau, bien buena, eh, vamos, qué bien, con lo buenas que están las bailas, lo que les gusta a los niños las bailas, ¡Joder, no, 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 no. No, 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 pero no, 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 no. Es japonico! Casi metí Estás metido ahí Ha partido la línea y todo coño Complicado eh Una buena baila ¿Se diseñó? Vamos a picar aquí Vamos Estoy que me salgo con las picaitas aquí eh A ver si hay otra baila No sé qué Puede ser no sé Voy a apretar un poquito Una cosa es Todavía espesa eh No sé qué Joder Pesa pesa Que coraje tío Esa es la gorda bien gorda Esa es la bien gorda tío Sabe bien gorda La he tirado demasiado Tiene que haber aguantado más Ah que torpecido Ahí mejor Bueno Voy a hacer un receso de lo que llevo hoy en la mañana O que vaya tela He tenido He tenido Bueno me quedé sin batería en la GoPro En el momento Me ha entrado He tenido una picada enorme He empezado a sacar hilos Y al final me ha cortado Y se ha llevado el SPM Total que me he imaginado Que era un cerrucho Me entra mucho por aquí Por la forma de tirar Y después total he puesto el otro SPM Que le faltaba un trozo del triple He trincado otro Ese he logrado Tenerlo alrededor del kayak Dando vuelta un rato Pero la verdad que era bastante grande Y con la cañita que llevaba El SPM que es con la de Rock Fishing Al final he cogido el hilo Y también me ha cortado Y también se lo ha llevado Resumiendo Hoy he perdido Mi Rapala La Magnus De papero largo He perdido lo mejor Que tenía en la caja Y dos SPM Pero bueno La he perdido disfrutando No con picadas Pero bueno La Rapala no La Rapala se me ha enrocado Eso ha sido una tragedia Pero siempre me ha sido Con dos picadas buenas Verdad Son cosas que pasan Así que nada Ya que estoy viendo Que los cerruchos se han activado Y que la mar se está quedando Un poquito mejor Ha bajado un poco el viento Voy a aprovechar A ver si Ahora le he metido Rapala A las dos cañas Y a ver si Si tengo suerte Y clapa alguna Y la puedo sacar Bueno Ya lo veré Yo en el video Si tengo suerte o no No sé si al final he grabado Lo que quería grabar Porque quería que había dado Pero mira Al fin ha podido sacarse Un cerrucho tío Me ha costado la vida Sacarlo con la cañita de raw fishing Madre mía Que pasote tío Bueno Aquí está El cerruchillo de hoy Madre mía Que bichamen Música 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 Música